Soy Georgina, estoy haciendo el curso de adiestradora homologado por la Generalitat Valenciana, con adiestramiento Valencia. Este perro de aquí se llama Don, es un perro muy nervioso, muy sensible, le cuesta mucho las caricias, simplemente con la voz, el acercamiento que tiene hacia nosotras y lo que vamos a trabajar con este perro es que se le vayan estos miedos, que sea más seguro, que haga caso también a nuestros órdenes, que sea un perro más llevadero y esperemos que más fácil ya de adoptar.